El Foro Cultural ABC ha contado con la presencia de la escritora Almudena Arteaga en la charla coloquio que ayer tuvo lugar en las instalaciones de la Fundación Caja Sur en Ronda de los Tejares. Allí la fama de escritora, vinculada siempre a personajes femeninos y a la novela histórica, pudo conversar con los lectores que se dieron cita en este evento, que jornada tras jornada cuenta con los nombres más relevantes de la literatura española. La trayectoria literaria de Almudena Arteaga, el proceso de escritura de cada una de sus historias, la documentación de las mismas, así como la selección de los personajes de sus diferentes libros, fueron algunos de los temas que la propia escritora ha tratado en su charla coloquio. Mujeres que han dejado huella en la historia desde el siglo XIV hasta el XXI son las protagonistas de las novelas que firma Almudena. Mujeres que desde la sombra han podido ejercer su poder a pesar de mantenerse siempre en un segundo plano, dadas las circunstancias que a cada una le ha tocado vivir. Pues voy a hablar un poco con Pepe Calvo Poyato, otro autor que tenéis aquí cordobés, al que yo admiro y del que he aprendido muchísimas cosas, conozco desde hace muchos años, pues primero de toda mi trayectoria literaria, desde que hace 20 años publiqué La princesa de Éboli hasta ahora, que he sacado la última novela histórica, que es mucho más reciente, porque claro, empieza en 1931. Pues porque es lo que yo intenté una vez escribir novela de ficción y cortar un poco, pero al final los escritores nos debemos a nuestros lectores, ¿no? Entonces me demandaron novela histórica y novela de mujer y tuve que seguir con ello, encantada de la vida, quería romper en un momento dado, pero encantada de la vida, ¿no? Yo también me debo a mis lectores. Bueno, fíjate que desde María de Molina no han ido en orden, pero he tratado desde el siglo XIV hasta el siglo XXI prácticamente. Creo que la mujer, bueno, hoy en día, ya tiene su espacio, indudablemente, pero durante muchos siglos ha sido, pues, ese poder en la sombra, porque, pero era como lo tenía que ejercer, ¿no? Si había una mujer inteligente tenía que ejercer el poder en la sombra, ¿no? O a través de otro hombre cercano a ella, no podía ejercerlo solamente ella, ¿no? Es complicado porque yo a los personajes, a dos o tres personajes principales de la novela los conocía, personalmente los conocí, personalmente ya murieron. Ellos tuvieron, vivieron lo que fue la Segunda República Española y la contienda civil y eran recuerdos amortazados, indudablemente. Di con dos cartas de amor apasionantes, manuscritas, de la persona que las escribe, que tiene 20 años, muere nada más que con 20 años, por defensa de unos ideales y unos valores. Y esas dos cartas manuscritas que él escribió la noche antes de morir, porque sabía que iba a morir, iban dirigidas a las dos mujeres que más quería en el mundo, que eran, volvemos a ver a la mujer, su madre y la niña que le gustaba. Por avatares de la vida, esas dos cartas acaban en mi poder y no voy a contar el contenido de las cartas, pero una persona que va a morir se puede suponer lo que puede contar en esas cartas, ¿no? Ese es el arranque de lo que fue mi idea para escribir toda una novela, una época en España y una perspectiva muy diferente, porque es la perspectiva de los monárquicos, no son ni los nacionales ni los republicanos, son los monárquicos. Creo que es una perspectiva en la Segunda República y en el principio de la Guerra Civil, termina en el 37 la novela, que no está demasiado manida ni se ha escrito demasiado sobre ello. Y entonces, bueno, esas dos cartas y dos cajas más llenas de cartas de los personajes entre ellos. Era suficiente, ¿no? Documentación. Hombre, yo espero que sí. Espero que conozcan, sobre todo, una parte de la literatura, no de mí como persona, ¿no? Una parte de esta literatura, pues que yo he roto un poco con lo que podía ser el rendimiento, lo que podía ser el modernismo, la alistración, que lo he tratado en otros momentos, es prácticamente la época contemporánea, ¿no? La de ahora. Su novela más reciente es La estela de un recuerdo, donde de nuevo el género histórico es el que toma el mando para narrar lo ocurrido en esta historia, que parte de unas cartas que llegaron a manos de la escritora y que fueron el punto de inicio de esta novela, que ha sido muy bien acogida por el público lector. Los protagonistas de esta novela son los monárquicos, aquellos que tras la proclamación de la república o bien se marcharon al exilio porque lo había hecho el rey Alfonso XIII o buscaron su vuelta, y algunos de ellos forman parte de la propia historia de Almudena.